Con esta canción, que ya es un símbolo para mí, es una de las canciones más queridas con la que terminamos siempre todos los espectáculos Quizás una canción que marcó un antes y un después en mi carrera en Trula De mi querido amigo Ramón Orlando Baloy, el que grabó conmigo ahora en la bachata Bazucazo Él es el autor, esta canción dice así Y nos vemos, muchísimas gracias a todos Con las manitos arriba, con las manitos arriba Con las manitos arriba, con las manitos arriba A, 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 arriba, vamos, vamos A, 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 arriba, sí A, 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 arriba, a bailar, a bailar, vamos Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Y piensas que a ella volveré Coraje no existe nadie como tú, como tú, como tú Y me has dado tu amor, tu pasión Y entregándome lo que ella me negó Ay no, nunca temas por ella No, 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 nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú, como tú Nunca me dio su vida como tú No, 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 no Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca en medio su vida como tú Solo quis stay y decirle mi amor Ay, no Chau, 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 jau, chau, 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 chau. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. J Un poquito más gracias. Nos vemos Gracias mi Córdoba querida Gracias